En la Universidad Politécnica Salesiana creemos en ti e impulsamos tu crecimiento profesional. Descubre y vive una nueva experiencia de aprendizaje en nuestras carreras en modalidad híbrida, en donde la flexibilidad de la educación virtual se fusiona y se complementa con metodologías de enseñanza presencial. Conoce los beneficios de formar parte de un entorno colaborativo y dinámico, en donde tendrás a tu disposición una plataforma virtual a la cual tendrás acceso las 24 horas del día, en cualquier lugar y desde múltiples dispositivos. Recursos y herramientas digitales que te ayudarán a complementar tus conocimientos, acompañamiento docente y nuestros modernos laboratorios para prácticas presenciales. Cumple tus metas, objetivos y traza un nuevo camino hacia tu futuro. Sé parte de la mejor universidad del país. Universidad Politécnica Salesiana. Más que formar profesionales, transformamos vidas.